¡Hola a todos! Soy DMM y aquí os traigo de nuevo Crusader Kings 2 Ahora he llevado unos días sin subirlo A ver que nos sale por aquí Reclamación, fuera Fundar una secta religiosa Formar un nuevo imperio Fundar una secta religiosa ¿Qué me da? Claro, luego me puede joder el papa, ¿no? Hostia, que se está poniendo fuerte También es este, ¿no? Mezquino rey de Poitou Se está poniendo fuerte el hijo de puta ¿Cuántas tropas levanto? 3.018 Yo levanto más ahora mismo Pues yo levanto más tropas Vaya peringao Nada, no me interesa formar la secta religiosa Vale, esto cuando Tampoco me importa De nuestros hijos Podemos hacer el ducado de beja De Yure, perdón Vale Podemos hacer el ducado de Asturias Y podemos hacer el ducado de este Que no voy a hacer nada Vale, estamos solteros Y enteros Nos podemos casar con el duque este, ¿no? Que tiene ¿cuántos años? 10 años Y nosotros tenemos 33 Voy a buscar un matrimonio matrilineal Hemos dicho 33 años Lo largo Lo largo Ah, me voy a casar con este mismo Me he quitado un poquito de prestigio Pero tampoco pasa nada Voy a intentar mejorar Los murros del castillo Súper interesante Y importante Aquí hay murros del castillo Eh, no Nope ¿Por qué no me deja? Vale, porque tengo que mejorar el torreón No tengo pasta suficiente Y aquí, ¿cómo están? Un rato del castillo Aquí vamos a mejorar las fortificaciones Que no es muy caro Y me interesa bastante Vale, ya no me acuerdo si Braganza Cuando de esto lo perdemos Vale, esto ya está hecho Ok Ok Y se lo voy a dejar así Vale Vale ¿Qué podemos intentar hacer ahora? Vale Cualquier grado de los dos Me sería bastante interesante Este levanta 2019 Nosotros levantamos ahora mismo 3900 Voy a esperarme un poco Fijaros nuestras levas, ¿vale? Son 1600 de 4000 O sea que Vamos a esperarnos Que pase un poco de tiempo Voy a ganar el oro Me he casado con este Creo que me he casado con otro Con el que le había dado O sea que al final Nos llevamos a casar con un montón de peña De Angria ¿Dónde está Angria? Bueno, vamos a aceptar Está tomado por culo Pero bueno, aceptamos Mira, un pacto de una agresión Vaya, pues mira De puta madre Me han dado ventajitas Que siempre vienen bien Vale, aquí estamos construyendo Bueno, justo ha muerto, ¿sabes? Vale, aquí vamos a hacer Las fortificaciones de castillo Vale, voy a bajar un poco Una velocidad ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto quién? A ver, espera, espera, espera Con mi hermana Vale, aceptamos ¿Quién se va a muerto? Oh, el maestro de espías Que nos era leal Vale Otra cosa que no estoy haciendo Que podría intentar hacer Aparte de estas cosas Bueno, a la gran parte Me da igual Vamos a hacer investigación militar Investigación económica De Murcia De Murcia ¿Dónde damos eso? Investigación cultural Le he dado Vamos a empezar a hacer reclamaciones aquí En Valencia Títulos menores Consejo Imponer paz Vale Reino O sea, cara, cualquiera que sea pagano Por ejemplo, este Les voy a quitar el condado Está de puta madre Chavales Vale O sea, eso está bastante guay O sea, yo ahora podría dedicarme aquí Este es cristiano Este es cristiano Este es cristiano Mira, este es catarro, ¿no? Y qué mierda le he revoca No, no puedo hacer nada Bueno, quizás ir a la guerra Les podría intentar quitar eso A ver, a ver, a ver A ver, espérate Joder Joder, estoy pinchando otro rato en mis sitios Madre mía Este cómo está conmigo, ¿eh? Se lo puedo quitar todo, tío Si es que cómo es mola O sea, ahora a los que no sean cristianos Se los puedo acabar quitando todo Si me sale de los cojones Esto me dijisteis un truco Que es coger Hacer así Mandarlo todo al cántara Vamos a presentar al heredero del reino Ahora voy a poner lucha Joder, puta El alcalde este de los cojones Vaya, ahora si hago así Bueno, espérate Que lleguen las tropas Para estar más tranquilo Vale, así que ha dado un poquito de marcial ¿Ves? Ahora hago así Perfecto Le revocamos el título Y esto pasa a ser nuestro Y no me ha hecho falta hacer nada, tío No me ha hecho falta ni las tropas Pero bueno Por si acaso Ahora hago así Vale La opinión de la misma Y esto pasa纏 Y esto pasa Y esto pasa Y esto pasa vale me dicen que no me voy a tirar por eso que nos da ingresos por impuestos y tiro también por aquí que es un poquito caro no gastamos dinerillo pero bueno ya lo recuperaremos ganamos 22 monedas al mes osea que ganamos bastante pasta el conde dianko de zamora que te pasa chico voy a tener que hacer lo mismo todavía me estropas pa zamora vamos a hacer esto porque la opinión de base a ellos es más 5 vale nos interesa bastante vamos a poner sobre nosotros no puedo pues lo voy a tirar a la mazmorra nada me falta solo esta tropa podría hacer limpieza de mi reino pero tampoco me quiero empezar a pelear con todo el mundo no quiero gastar dinero en eso estamos locos una puta fuente vale pues sería buen momento para intentar conquistar cosas duque de tal levanta poco este vale pues voy a intentar declarar una barra de facto que lo voy a hacer vamos a ir a la guerra y aquí hay tropas no vale ahí no se levanta nada vale mi heredero también estaba casado con la duquesa de Normandía acordaros estoy casado que a la larga voy a tener eso vale no me han dejado hacer eso en serio no entiendo por qué pero bueno vale me he quedado solo ese ah porque se ha muerto creo ahora si lo hago así se lo deja como me llevo con este a ver espérate que voy a hacer una cosa vale pues no me dejan vale pues no me dejan a mi sobrina le falta un poquito de enfoque voy a ponerlo por aquí mismo y venga para Navarra que vamos que la prenda por sí sola se espabile se espabile a este le voy a decir oye que esto es mío lo podríamos hacer ¿sabes? si hay que darme esto más o menos mira todo lo que tendría y me da rabia porque no sé exactamente que se reparten mis hijos lo he quitado y me hubiese molado dejarlo otra vez en cinta madre mía pero si tenemos aquí de todo tío 32 años solo hay cortesanas por ahí vale 5000 tropas eh casi nada y aún así ganó dinero dios vale perdemos un poquito de oro mejoramos con todos que es lo importante mi objetivo está cumplido vamos a reventar a este se me escapa fuera fuera vale lo pillamos aquí venga tenemos al prisionero de este nos metemos aquí en alto aragón se lo conquistamos también esto lo habían tenido con una guerra interna uy ah bueno porque estoy en cinta no tenemos médico de la corte vale este vale no pasa nada eh otra niña tío pero madre mía eh si es que al final no van a caber aquí los hijos ya vale he pensado que iba a intentar pensaba que iba a intentar capturar lo suyo pero verano ha pasado mejor le regalamos un halcón que le hace ilusión al pobre bueno tenemos que ir para ahí para arriba a liarse la parda por ahí bien Gracias. Venga, vamos para arriba. No nos vamos a meter contra esos. La guerra no va conmigo. Vale, ahora entonces les puedo quitar las reclamaciones al revés, ¿no? A los que son católicos. Entiendo. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué me trolean así? Todo porque me he cambiado la religión, creo. ¡Qué coñazo, tío! O sea, vuelto a empezar. Y encima le ayudo a estos. Que no sé ni por qué. O sea, vuelto a empezar. Que toca de polla, ¿eh? Que lo obligo a vasallaje. Toma por culo. Ya está la mierda. Vamos a parar todos aquí. Y lo obligo a vasallaje y ya está. Me he quedado bastante terreno, ¿sabes? Por la cara. Venga, que aprenda un poco. Nosotros a la larga nos vamos a morir. O sea, que si nuestro heredero queda guay. Es súper importante eso. En la lucha. Vale, pues nos vamos a quedar con Borbón. Luego encima mi hijo va a pillar Normandía. Nos vamos a empezar a poner fuertes también por aquí. Por esta zona. Vale, para ir un poco más rápido, juntamos, partimos por la mitad, mitad para aquí y ya está. Así que capturaremos un poco más rápido. Ya antes ya he destrozado todo. Ya antes ya he destrozado todo. Un halcón. En principio estos muchas tropas no creo que tengan. Luego si pudiéramos hacer que Barcelona también fuese... Basalla nuestra sería la repolla, ¿eh? ¿Por qué se me han quedado mil soldados aquí? He perdido ahí un montón de soldados, tío. Es verdad, ¿no? ¿Sabes? Oye, te digo una cosa. El Condé de Oporto me interesaría un montón, ¿eh? Llevármelo. 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 Vale, voy a hacer que mis tropas suban. Van a ir aquí. Y voy a ir conquistando eso. Perfecto. Vale, aquí seguimos conquistando. Vamos a pillar este. Mi hijo ya se puede casar. A decirle que sí. Vale. 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 Vale, así que tenga la oportunidad de tener un niño ya. Con tanto es mejor. Mira, el duque este ha creado el duque de... Bien. Bien. Me han capturado esto. Perfecto. Ven por culo a la calle. Hemos perdido un comandante. Aquí, ¿eh? Bueno, yo ahí no puedo hacer nada. Yo no estaba ni en esa... Ni en esa batalla estaba yo. Vamos a ver los preparativos de la construcción. Vamos a ver los preparativos de la construcción. Nos va a costar bastante pasta, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de capítulo? Vale. A ver si puedo avasallar este. Vale. Vale. Se traiga la piedra, tío. Que no tenemos tanto dinero, ¿eh? Y puedo ir ahí. Compensaremos a las familias. Espero que no me pida mucho más oro ella. Vale. 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 Oye, me están tocando bastante la polla, tío, ¿eh? O sea, bastante la polla. Sí, claro os lo digo. No sé cuántas veces he intentado hacerlo y no me sale. Pues bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Recojo levas. Estos de borbo me tienen hasta los mismísimos cojones, tío. Ahora encima no puedo hacer los vasallos. ¿Y a esta peña? No, no puedo hacer los vasallos. Bueno, pues nada. Pues hubiese sido una gran oportunidad. Y la tenía ya al 70, creo. Una cosa así. O sea, que no era complicado. Pero bueno, me han jodido la marrona. Parte positiva. Ya tenemos todo esto organizado. Faltaría ya solo esto. El reino de Navarro. Que encima... Puedo dejar la guerra por el reino de Navarro. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.